Tenemos en línea a Maya Volkovinsky, ella integra el gremio de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, con un tema que para mí es sumamente importante y tiene que ver con la situación de la obra social del personal de justicia que está viviendo una situación difícil, crítica, y el gremio ha manifestado su posición con relación a la situación de la obra social que le garantiza la salud a los trabajadores de la justicia. Maya, Fernando Barrera, Verónica Estea te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Fernando. Hola, Verónica. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, un placer tenerte con nosotros. A pesar de que el tema no sea del todo placentero. No, ciertamente no lo es. La verdad que cuando está la salud de los trabajadores de por medio, uno encuentra el límite de la paciencia. Porque, digo, ciertamente en la actividad gremial uno es capaz de sentarse y discutir sobre un montón de cuestiones con la mayor amplitud, paciencia, flexibilidad posible. Pero cuando ya se toca algo tan sensible como es la salud del trabajador, de su familia, no solo en los aspectos que uno puede decir, bueno, la prevención, la salud y demás, que habilita un marco de diario y planificación y de idas y vueltas y tiempos más amplios. La emergencia en la salud, cuando uno acude ante una situación grave, a resolver un conflicto y tiene que atravesar un tratamiento con una enfermedad complicada o tiene que requerir una intervención quirúrgica y eso es un trámite entre la obra social, bueno, la obra social debería cumplir la función no solo de brindar el acceso a la salud, sino de ser un amigo, un acompañamiento. El sentido de cualquier obra social fue pensado desde ahí, desde que sea la hermana del trabajador en el momento complicado que atraviesa él o su familia, bueno, los judiciales estamos atravesando un calvario con nuestra obra social, de la que no somos parte, no participamos desde la administración ni del control ni de ninguna decisión de la obra social desde la dictadura en adelante. Es el único gremio que no debe participar en la obra social de sus trabajadores, creo que debemos ser el único y tuvimos un momento de participación en el 73, la obra fue creada en el 73, en el año 73 y los trabajadores participamos en un muy breve periodo, desde el 75 hasta la erupción de la dictadura. Y después le fue arrebatada y se le dio a la corte, ¿no? La administración. La corte, que era la corte de la dictadura, digamos, la corte con la que un tiempo compartimos la administración se puso patas arriba a la institucionalidad argentina, o sea, el sindicato fue realmente intervenido, y demás, lo que tuvo de particular el regreso a la democracia, no devolvió muchas cosas, hay muchas estructuras que quedaron tal cual de la dictadura, los judiciales en particular no recuperamos la participación en nuestra obra social. De hecho, bueno, la primera etapa de la democracia consistió en reincorporar cesanteados de la justicia que habían sido evacuados sobre esos políticos, como nuestro secretario general, que pudo recuperar la libertad en diciembre del 82 y recién volver a ser reincorporado entrado el gobierno democrático. O sea, que imagínate lo que tuvo Remar Legreño para volver a acomodarse en la institucionalidad. Lo que jamás pudimos recuperar fue la participación en la obra, fueron muchos años en que la corte se resistió, logramos en un momento, en los 90, la gestión de nuestro secretario general comienza en los 90 y en esos años conseguimos que ambas cámaras de diputados y senadores aportaran un proyecto de ley para que los trabajadores fuéramos incorporados porque la corte no habilitaba ese espacio y por presiones de la misma corte el Poder Ejecutivo tuvo toda la ley y dijo que estaba muy bien, que decía que estaba muy bien y que los trabajadores participaban, pero también tenían que participar los magistrados. Entonces, en función de eso, él vetaba esa ley. Así que tampoco ahí se puede mucho pelearla, esa ley en la calle y trabajarla con los representantes de ambas cámaras no se logró concretarlo. Hoy no hay participación de los trabajadores en el Consejo Directivo. Y la obra viene en un proceso de decadencia muy agudo. Digamos que la pandemia, aparte, reveló una cara muy cínica de la actual dirección y reveló lo grave que puede llegar a ser el manejo cuando se lleva por estos carriles. En concreto, digamos, el director actual no paga en términos a los prestadores. Sí, sí. De hecho, hay denuncias de por medio que obligaron a que el administrador se renuncie, ¿no? ¿Tuvo que renunciar? El administrador atraviesa una especie de auditoría. Una auditoría se ha definido por parte de la Corte. Y atraviesa también un proceso por una denuncia que realiza un trabajador acompañado por nosotros vinculada a un montón de cuestiones que hace una especie de espionaje de los trabajadores que se llaman en la obra. Se vive en la obra un reino del terror donde había un seguimiento en los empleados de los trabajadores que desconocían, había cámaras por todos lados, o sea, había avanzado a un punto descabellado, en particular con una trabajadora que había tenido una relación sentimental, que había excedido fuertemente en el uso de las herramientas que él tenía de control, que ya eran descabelladas, digamos, no hacían el funcionamiento de la obra, sino solamente a un control exagerado. Tratamiento VIP, ¿no? ¿Cómo? Tipo un tratamiento VIP para algunos. Y después, bueno, como nosotros no tenemos acceso a ningún tipo de información, aleatoriamente que tenían conocimiento de tratamiento así exclusivo o alguna, pero bueno, cuando se agudiza tanta la falta de muchas cosas, el trabajo social no tiene un problema financiero, no puede ser una sucesividad que sufrió un cambio de puestos de trabajo, depreciación del salario durante años de estancamiento económico, o la pandemia misma que destruyó muchos puestos de trabajo. No fue el caso de los judiciales, no hay ningún elemento que pueda desencadenar un desmejoramiento en las prestaciones. Entonces era exclusivamente, más lejos no sabemos a qué cuestiones respondían, de bicicletear pagos, de depositar el dinero en cuenta de plazos fijos, y los prestadores se retiraban de la obra social. Y a medida que se retiraban prestadores, el trabajador no tenía dónde atenderse. Y a medida que los prestadores participaban de esta bicicleta, que le pagaban a tres o seis meses, dejaban de tener un buen referencia al trabajador judicial, y el trabajador judicial, a medida de la pandemia, se encontró atendido en un pasillo de un hospital público. Entonces, bueno, se tocó fondo, digamos, en la pandemia, cuando todos conocíamos, por conocidos y demás, que había dos o tres camas por hospital, incluso en los primeros momentos se reciban dos o tres camas por clínicas privadas y demás, y que los juicios no teníamos acceso a ninguna, porque nuestro vínculo, la obra social con los prestadores, era de décima, o de vigésima. Entonces pasamos de ser una obra social top five, a ser una obra social de vigésima, sin tener un motivo, porque uno puede decir, bueno, llegó el invierno, la fratada es corta, y el frío para todo, bueno. El invierno para todo, es bárbaro. Como ustedes decían recién, había atendido a BIP, y el resto pasó las peores cosas en esta pandemia. Ustedes iniciaron un plan de acción, ¿no? Nosotros iniciamos un plan de lucha por la recuperación de la participación de los trabajadores en la obra. ¿Y qué posibilidad hay de alcanzar ese objetivo? Con lucha. Sí. Estamos decididos a dar la batalla hasta las últimas consecuencias, hasta que, bueno, los trabajadores decían acompañar en esta lucha. Estamos en un punto en el que nunca habíamos llegado. O sea, otras veces hemos convocado, esto te lo puedo decir, a los que estamos en el mundo gremial, uno percibe hasta qué momento pueden llevar a los trabajadores a una lucha, y bueno, momentos en que la obra padeció situaciones graves, estafas, terminaron presos, muchos integrantes de la obra, o cesanteados y demás, pero no desencadenó un compromiso de los trabajadores con el reclamo de la participación en la obra. En este momento, sí. Qué bueno. En este momento se llevó un punto de maduración, digamos, también del convencimiento de la necesidad de participar, el crecimiento también institucional del Iremio y la confianza construida, porque el Iremio se convirtió en el escucha y en el acompañamiento al afiliado que estaba atravesando un momento difícil y era el que iba, digamos, a patear la puerta acompañando al afiliado a buscar otra solución en lo que no lo encontraba. Y fue el que le puso el hombro y bueno, y ahora los trabajadores quieren eso. Tal cual. Quieren que eso sea lo que defina desde arriba, porque son sus aportes, no es una dádiva a la obra. Tal cual. Es algo que te descuentan todos los meses del recibo, porque no se te olviden de descontar el aporte a la obra, pero de repente en los colegios médicos de distintas localidades se definen dar de baja el convenio con nuestra obra social, porque no reciben el todo correspondiente y no hay financiación, porque los ahorros son millonarios. Maia, y vos recién decías que arrancaron con esta lucha, con una movilización, ¿no? Sí, venimos en realidad desde el año pasado reclamando, digamos, un diálogo, una nota, otra reunión, otro pedido de audiencia. ¿Y ahora cuál sería el paso a seguir? Y ahora empezamos a subirle el tono. Hace más o menos unos meses y medio tuvimos una primera movilización, digamos, que fue espontánea, después de una movilización por salario donde dirigimos a la obra, después de eso en el interior hubo una especie de tomas espontáneas acompañadas, por supuesto, por la gremia de las delegaciones de la obra, pues es un interés peor que en el capital. Y ya la semana pasada hubo una movilización nacional, la primera de la pandemia, una presencia importantísima de representantes, de compañeros de todo el país y, bueno, de capital, que nos dirigimos a la puerta, la primera gran medida de fuerza sobre la obra social. Y, bueno, habrá que seguir en este camino en la medida que no sea respondido el reclamo. Digamos, habrá nombrado a un director nuevo. El director y uno de la obra son tres directores sin la obra. No estamos pidiendo uno. Nombrado a un director nuevo, el que viene estando, la verdad es que se tiene que ir. Está imputado en una causa y van a empezar a aparecer un montón de cuestiones con la auditoría que se ha diseñado desde la Corte. Van a empezar a aparecer situaciones que van a, seguramente, ameritar en nuevas investigaciones que lo van a tener solo el responsable porque era el único. Tal cual. Y como el director que no estaba integrado era el único responsable de todo lo que se encuentre. Y, bueno, nosotros creemos que ese director que viene estando se va a tener que ir. Aparte que es el responsable de toda la decadencia, se descubra o no se descubra algo es el que llevó el barco a este punto. Es un momento de debilidad la Corte, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes, digamos, ahora con el retiro de Highton, las dificultades para obtener mayorías en las definiciones? Como que la Corte está en un momento... Sí, son... Difíciles. Sí, es un momento. Ha atravesado distintas situaciones la Corte. Cada momento tiene su particularidad. Ahora tenemos una Corte de dividida, le decimos nosotros, y, bueno, con esa actitud de quién va a... este acuerdo se celebrará para designar el integrante, el quinto integrante. Y después la política también hace lo suyo por ahí. Hace lo suyo. Sí, sí. Tal cual, tal cual. En ese río revuelto nosotros estamos perdiendo a ser los pescadores, digamos. Tal cual, no, pero ojalá... La verdad que son cosas que tienen que ver con los derechos de los trabajadores, ¿no? Plantear la salud, plantear la salud del trabajador y su familia, las condiciones, mucho más después de lo que hemos aprendido. Si algo nos ha enseñado la pandemia es la necesidad de fortalecer estos sistemas de salud que, en definitiva, son los que garantizaron tener las condiciones para poder superar esta situación, ¿no? Porque a veces es como que solo pensamos... La política piensa solo en la salud pública, pero acá hay un sistema integrado donde también la salud, el sistema solidario de salud sostenido por las obras sociales ha sido... Un actor principal. Absolutamente. Es muy importante. Nuestro foro social alcanza directa indirectamente a 100.000 personas. Bueno, es mucho, poco en Argentina. Y a mí, con que me llame una persona a decirme que no le están utilizando el remedio en el colegio y con el cáncer. O cuando te llaman todos los días para hablarte de uno nuevo y te pese una responsabilidad en conocer la totalidad del drama, porque por el que esté solo piensa que, bueno, es mi drama, pasó a mí, no me autorizaron a mí. Nosotros como Bremia tenemos la dimensión plena de lo que se está haciendo mal y la responsabilidad plena también de empujar una solución. no vemos otra solución, no queremos que a nadie más que a nosotros le importe lo que nos importa y lo que nos duele lo que le pasa al compañero y nadie más que a nosotros tiene dimensión y vocación de lo que se trata. Así que, sí, de las mejores cosas que ha parido en la Argentina es el protagonismo de los representantes de los trabajadores en el cuidado de la salud y hay un montón de cuestiones, ¿no? Es de las más importantes cosas que tenemos y que tenemos que descanlar porque garantiza un estándar de acceso a la salud que no existe en el estado de salud no existe, solamente es posible porque los sindicatos se han asumido a este panel y solo fue posible atravesar la pandemia o atravesar las ventinas gracias a las horas sociales. Tal cual. No, no, es una apuesta a confiar en lo que nosotros llamamos la comunidad organizada. Los hombres de un sector y mujeres de un sector preocupados por el bienestar de ese sector son los mejores depositarios con las normas que los regulan y los entes que los controlan son los mejores depositarios de la organización y el éxito de los proyectos que se propongan. Tal cual. Tal cual. Creer en lo elefantiásico, el funcionamiento del elefantiásico del estado no lo resolvería como lo resolvió en todo este tiempo la sobra social. Tal cual. Bueno, nosotros estamos en la lucha de poder ocupar la participación porque tampoco alguien que está más allá puede tener el teléfono rojo para conseguir el tratamiento que quiera y que son, la verdad, en un punto, viven en una dimensión que no es la misma que hubo. Un ministro de la corte es una autoridad del nivel del presidente de la nación. No viven en la dimensión de las preocupaciones nuestras y puede estar y corresponde que yo le pueda escribir una carta a Maqueda para decirle que es una de las interesantes de la corte que históricamente tuvo un rol en la obra. Le escribo una carta a Maqueda para tener una idea con el nivel de la responsabilidad y de la memoria para decirle que no hace falta que se autorice un tratamiento oncológico. Tal cual. Bueno, este es nuestro aporte para la lucha que tienen los trabajadores judiciales para que de algún momento u otro se avance en lo que creo que es un derecho y creo que tiene que ver con nuestra filosofía que los trabajadores sean responsables y garantes de la salud y la seguridad de los trabajadores y sus familias. En este caso que los judiciales puedan acceder al control de la obra social y de esa manera garantizarle la salud a los trabajadores de la justicia. Así que este es nuestro humilde aporte y desde ya cuenten con nosotros para informarnos cómo continúa este reclamo que entendemos es un justo reclamo que merece tener una solución favorable para los trabajadores y se alcance esta representación de la obra social que es el pilar del funcionamiento de la comunidad organizada en nuestro pensamiento. Tal cual. Bueno, muchas gracias a ambos por el espacio. Al contrario, gracias a vos. Estamos en contacto. Gracias. Abrazo, chicos. Buena tarde. Abrazo, Maya. Hemos hablado con Maya Volkovich, integrante del gremio de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. de la Unión de Empleados de la Nación.